Y ahora las cámaras de Agroverdad se van al norte de Córdoba, a un campo cercano a la ciudad de Jesús María, donde la empresa GISA realizó su Expo GISA 2024, participando sus unidades de negocios y también las empresas que son proveedoras de insumos por un lado y también de semillas, que estuvieron igualmente participando del evento. Con uno de los ejecutivos de GISA, nuestro enviado especial tuvo esta charla. Franco Fernández, bueno, una nueva edición de la Expo GISA, segunda edición, un evento que, podamos decir, ya se va ganando su lugar en el calendario. Tal cual, tal cual. La verdad que estamos muy orgullosos nosotros. Es nuestro segundo año gracias a nuestra gente, a nuestro público, hemos logrado hacer nuestro segundo año. Nuestro objetivo hoy es poder juntar los que son nuestros proveedores y nuestros clientes para brindar las soluciones. Así que estamos muy contentos con eso que hemos presentado en estos días. Franco, y a este evento, bueno, lo están haciendo nada más y nada menos que en el año en el que están cumpliendo 15 años. Tal cual. Está la casualidad que este es año número 15. Muy orgullosos de eso también. Así que hemos presentado nuevos productos, hemos presentado nuestros laboratorios, nuestros clientes, nuestras condiciones comerciales, nuestro acopio, o sea, todas estas soluciones que tenemos para nuestro público, nuestra gente. Bien, en este sentido, Franco, puntualísimos. ¿Qué novedades se vieron en las recorridas que aquí hicimos? Bueno, lo que vimos acá es, presentamos variedades de soja, presentamos híbridos de maíz, y una de las novedades que estamos charlando ahora de cara a lo que viene de la siembra de trigo, son presentar el nuevo gen HB4 con nuestros semilleros. Hoy estamos con Bioser y otros semilleros más, somos multiplicadores. La charla en realidad fue orientada a los cultivos estivales, pero bueno, también hemos estado hablando de lo que son invernales, ¿no? Bien, ¿y cómo trabajan acá, bueno, con los laboratorios, con los semilleros? Nosotros somos representantes de varios laboratorios, nuestro objetivo es poder brindarle soluciones de fitosanitarios a los productores. En realidad, nuestro objetivo está orientado a brindar todas las soluciones que tiene el productor. La idea es brindarle toda la paleta de productos que pueda necesitar, desde fitosanitarios, semillas, algunos servicios presentamos, acopio, y también lo que estamos presentando es logística. Bien, en relación con esto, ¿cuál es la zona de influencia de la empresa? Ah, bien, buen punto. Nosotros nos estamos moviendo, nuestra casa central está en Sinsacate, o sea, Jesús María, pero nuestra influencia es más desde toda la provincia de Córdoba hasta el norte, te diría, y hacia el sur hasta la ruta 19, una zona bastante amplia. Y también tenemos influencia con algunos clientes nuestros en la zona de Santiago del Estero, Chaco, hasta esa zona estamos vendiendo. Franco, ¿y cómo analizan la campaña? ¿Cómo viene la campaña después de todo lo que ha sucedido climáticamente en la zona? ¿Cómo viene la región? La región está bastante buena, hemos tenido una, climáticamente hablando, hemos tenido un problema de seca que se manifestó en enero, lo cual ahí tenemos algunos cultivos que se les ha complicado más. Creo que de común conocimiento hemos tenido un problema de chicharrita hoy en día, que es una enfermedad que transmite una enfermedad, es vector de una enfermedad que no se conoce mucho y vemos que está haciendo efecto, vemos que está avanzando, entonces hay cierta incertidumbre al respecto de cómo va a avanzar el área de maíz en un futuro. Pero bueno, es circunstancial esto, calculo que en los próximos años se irá mejorando. Y en lo que respecta a cultivos invernales, ¿qué nos podés especificar? Bueno, hoy con el tema de cultivos invernales estamos viendo las precipitaciones otoñales que nos carguen los perfiles, pero bueno, en base a eso nuestros objetivos son poder dar productos para la siembra de tanto de trigo, garbanzo, somos exportadores también de garbanzo, entonces armar todo el combo eso. Y en cuanto a trigo, bueno, como te nombraba antes, tenemos la presentación del gen nuevo de este HB4.